que es secretaria gremial de la CETERA. Angélica, ¿cómo estás? Buen día. Antonelli Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, ahí anticipando que van a estar participando de este paro y la marcha federal educativa, ¿no? Sí, 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 vamos a... convocamos a paro y están confirmando las delegaciones del interior que van a llegar a Buenos Aires en el transcurso de la mañana del 2 de octubre para concluir en una marcha que considero o creemos que va a ser multitudinaria como la del 23 de abril. La verdad es que desde el 11 de diciembre, desde el día después que asumió mi ley, ha desarrollado una estrategia de ataque tremendo a la educación pública, a las universidades y, bueno, a todo lo que garantice derechos y, en este caso en particular, desfinanciando la educación, haciendo una rebaja salarial, porque la quita del FODIR es una rebaja salarial, y debilitando todo lo que son los acompañamientos de trayectoria, ya sea comedores escolares, ya sea programas nacionales, en fin. Y lo más grave, lo más grave de todo, además de la rebaja salarial por el FODIR, es en el caso de las profesoras y profesores de las universidades. Nosotros tenemos en nuestra confederación a los docentes preuniversitarios de las secundarias de las universidades, que han sufrido una especie de rebaja salarial casi del 50%, porque al no tener los ajustes imprescindibles para pelearle a la inflación con el salario, tienen una pérdida salarial muy, muy, muy ostensible. Ahora, Angélica, ¿cómo estás? Buen día, Maya, te saluda. Buenos días. Bueno, por supuesto que nosotros nos vamos a estar sumando a toda esta movilización, a las medidas de fuerza, pero pareciera ser que esto no hace ni siquiera ruido en el gobierno nacional, ¿no? Porque no hay ni siquiera un cambio, por lo menos, de diálogo o de consenso. Hay marchas, hay movilizaciones, y mantienen la dureza en las decisiones y el no reconocimiento, quizás, de los errores muchas veces, ¿no? Bueno, muchas veces los conflictos, como creo que este es uno, son conflictos largos. Creo que la marcha del 23 de abril, el nuevo inicio de clases que hicimos en el mes de marzo, fueron distintos hitos en la lucha por la educación estatal, nacional, gratuita, y que esto es una etapa de la lucha. Creo que sí, que él acusó recibo, que el gobierno acusó recibo, y que tanto esta marcha del 23 de abril, como todo el conflicto con los jubilados, los lesionó, ellos luego desarrollan distintas estrategias políticas para recuperar credibilidad, pero esto los lesiona. Son dos temas muy queridos, muy caros para la sociedad argentina, y los desgasta, perdieron popularidad. Realmente son temas que preocupan mucho a la sociedad. Él anuncia el veto para el 3 de octubre. Primero intentaron el viernes pasado simular una especie de paritaria nacional con los universitarios. Eso indica que están heridos tener que hacer semejante puesta en escena. Y finalmente anuncian un veto para el 3. Luego queda la estrategia legislativa, que es reunir a los canciones para confirmar la ley. O sea, son todos distintos momentos de un conflicto que lo que pone de manifiesto es la responsabilidad del Estado o una concepción de Estado que garantice al conjunto de la ciudadanía el acceso a la educación. Creo que es eso. Estamos charlando con Angélica Graciano, que es secretaria gremial de la CETERA, que se suma al paro y a la marcha federal por la educación este miércoles. Digo, un poco ya haciendo un análisis más profundo, ¿qué ven ustedes, Angélica? ¿Cuál es la visión que tiene de la educación este gobierno? Digo, está bastante claro por ahí con las decisiones que toman, pero ustedes más para adentro, ¿qué están analizando? Bueno, tenés varios aspectos. Por un lado, la subejecución del presupuesto, que sería como lo más notorio, ¿no? Eso perjudica mucho las condiciones materiales de trabajo, salariales y materiales. En segundo lugar, la apuesta fuerte a que parte de ese presupuesto, o de lo que necesitan las provincias, o de lo que necesitan las universidades, sean moneda de cambio para garantizar leyes, como la ley base. Entonces, utilizan los fondos para negociar leyes, votos, y garantizar otro tipo de políticas que también son extractivistas y destructivas, como, qué sé yo, el RIG, ¿no? Entonces, el concepto de mi ley es achicar todo lo que pueda lo estatal y financiar la demanda. Por eso, cuando nos quitan el FONID, ¿qué hacen? Ponen voucher. Porque lo que es, en vez de financiar al Estado que pone a disposición de los ciudadanos de educación, intentan cambiar una lógica cultural y financiar la demanda. Ellos lo que quisieran es tener libertad para cerrar la universidad, por ejemplo. O, este, bueno, ahora se anunció en la semana pasada que Santiago Goputo estaba trabajando para transferir las universidades a las órbitas provinciales. O sea, desnacionalizan la educación. Ese es el proceso que ellos están intentando construir y que no tiene éxito porque la conciencia de los argentinos es que la educación debe ser obligatoria, pública, gratuita, estatal y además nacional. Angélica, muchas gracias por estos minutitos con nosotros. Que tengas buen día y, bueno, seguramente ahí nos veremos en la marcha. Nos veremos en la marcha. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Y esta es una etapa más. Vamos a seguir luchando para conseguir todo lo que necesitamos para que nuestra educación siga garantizando derechos a todos los argentinos. Gracias. Gracias. Hasta luego.